Vamos a hablar ahora con el abogado Roberto Saucedo Pimentel, activista, pero también, bueno, litigante, y en este carácter es que lo entrevistamos porque le ganó una causa muy importante, un juicio, donde la PGR resulta responsable de varios delitos, ¿no, Roberto? ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Saludos a toda tu audiencia, muy bien. Estoy aquí a la orden. Platícanos un poco el caso este donde demandas a la PGR por un cateo ilegal realizado a la finca de un empresario, que es tu hermano, Eduardo Saucedo. Así es, un tema familiar, son los más difíciles, pero bueno, decidí tomarlo. Te comento brevemente, en octubre del año pasado se lleva a cabo un cateo, él tiene un pequeño taller para fabricar suela, se le encargan fabricantes a su vez de calzado, y también para venta al público en general. Y el ilícito que se le estaba imputando era que al parecer estaba fabricando suela con un diseño que estaba amparado por un registro del Instituto Nacional de los Derechos de Autor. De piratería, pues. Sí, es piratería. Sería básicamente, efectivamente, fabricar sin la autorización. Entonces, el día al cateo, se llevaron 11 mil pares de suela y se llevaron toda la corrida de los moldes. El molde, eran seis moldes, puntos completos y medios puntos de ese estilo de suela. Al momento de terminar la diligencia, una de las servidoras públicas, una chica, que todavía trabaja en la delegación, desconecta un aparato BDR, que es en donde está la memoria de las cámaras de circuito cerrado. ¿Ella, auxiliar, agente del Ministerio Público, qué cargo tenía? Era secretaria de la agencia del Ministerio Público número 5 en ese entonces. Entonces, desconecta el aparato. Bueno, ahí se grabó toda la diligencia de cateo. O sea, le cuestiona a uno de los encargados del negocio, le cuestionan el porqué del aparato, y ella simplemente menciona esa licencia. Al momento de salir, piden a todos los empleados que salgan y colocan sellos de aseguramiento del inmueble. Entonces, esto provocó que se parara la producción y, pues, prácticamente estaba cerrado el lugar. Uno de los acompañantes a la diligencia era el abogado de quien se ostentaba como dueño de la marca. Se puso en contacto con el propietario del día, con mi hermano, y le pide 500 pesos, a cambio de que se retiraran los cerros y de devolverle sus moldes. El abogado. El abogado, así es. ¿La maniobra legal sería que otorgar un perdón? Fíjate que, pero no proceden de este tipo de... Sería de oficio. Son oficiosos y son graves, Arnoldo, eso es lo más terrible, que son graves. Entonces, quien es acusado de un tipo penal de delitos contra la ley de propiedad industrial o la ley federal de derechos de autor, la gran mayoría de los delitos son oficiosos y graves. Entonces, eso le da mucha manga ancha a los abogados que traen, representando a los supuestos ofendidos, porque prácticamente te están vendiendo tu libertad. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Pues, ese asunto se arregla con dinero o con cárcel. Pero muchas veces, como es el caso... ¿Tu hermano había sido detenido? No, no fue detenido porque no se encontraba en el lugar, si no se lo hubieran detenido. Entonces, bueno, la negociación por parte de ellos arrancó en 500, luego se bajaron a 400, decidimos no caer en el juego. Al día siguiente que colocaron los sellos, de acuerdo a los vecinos, fue gente de la misma procuraduría a retirar los sellos. ¿Por qué? Porque en el expediente jamás estuvo asegurado el inmueble. Simplemente los colocaron como un modo de presión. Como intimidación. Así es, para que accediéramos. Y como no accedimos, bueno, se rompió todo diálogo. Al momento de revisar la diligencia de Cateo, nos enteramos que en el aparato de videograbación no consta, que tres de los moldes tampoco constan y que 5 mil pares de suelas también desaparecieron. De igual forma, tampoco consta que se haya asegurado el inmueble. Entonces, derivado de esas irregularidades, comenzamos una lucha tendiente primero a demostrar que no había delito. Eso ya se logró acreditarnos el día de hoy. Esa averiguación previa está archivada. Y nos devolvieron lo que asentaron en el acta que se llevaron, es decir, tres moldes y 6 mil pares de suelas. Pero nos siguen faltando tres moldes y 5 mil pares de suelas. ¿No se firma algo al momento de requisar ahí en el local? Sí, se firma un acta. Obviamente, este acta la elaboran ellos al modo, a su modo. Ahí decía que eran 6 mil o que eran 11 mil. Así es. Asentaron que nada más eran, que se habían llevado 6 mil. ¿No hay manera de comprobar los otros cinco? No, más que con testigos. Y pues tenemos ahí una bitácora de producción y una bitácora de venta donde se demuestra que sí existía el producto hasta antes de que estos hombres llegaran. O sea, ¿sigues abierto el caso contra la PGR, Roberto, aparte de lo que ya obtuviste? Así es. Fíjate que derivado de... Fui a buscar alguna explicación a la agencia del Ministerio Público. Me atendió quien yo creo que es el que está realmente mandando en la delegación. Es un supervisor de fiscales que se llama Juan García Zuniga. ¿Por encima del delegado? Flipas. ¿Perdón? Digo, ¿por encima de este delegado que realmente nunca aparece? Exactamente. O sea, es un subordinado del delegado, pero en realidad quien toma las decisiones ahí es este hombre. Juan García Zuniga. Juan García Zuniga. Él me dio la tarea de investigarlo, es un abogado que viene de Tamaulipas. Es muy prepotente, muy prepotente, muy despota. Sí tuve un altercado con él, porque, bueno, esas actitudes mucha gente las aguanta, pero hay gente, bueno, me cuento entre los que no los aguantamos y pues tuvimos que romper lanzas, ¿no? Y derivado de eso, hubo la amenaza. Él me dijo que iba a consignar a mi hermano, a pesar de que demostramos que no había delito, porque el fabricante demostró, el fabricante que nos pidió la suela, demostró que sí con permiso del dueño de la obra para mandar a hacer suela. Finalmente, yo creo que cambiaron de opinión y la archivaron. Pero, pues es obvio que este asunto no se puede quedar así, entonces acudí a la visitaduría general en la Ciudad de México y presenté una denuncia penal que se está integrando. Y lo que ganas, el caso que ganas ante un juez de distrito, ¿qué fue en concreto? En concreto fue una violación. Ante un colegiado. Bueno, la legalidad, porque en el momento de la diligencia, ellos están obligados a asentar lo que realmente pasó y asentar todo lo que se llevan. Entonces, yo lo que alegué, que efectivamente ese día, se llevaron objetos que no los hicieron constar en actos. Y el tribunal... Y acreditamos que sí existían, entonces... ¿A qué condena a la delegación de la PGR? Ok, la sentencia se fue hasta segunda instancia, la resolvió un tribunal colegiado, el único tribunal colegiado penal, y lo que está ordenándole a la PGR es que, primero, dentro de la propia averiguación previa, refiera en calidad de qué aseguró el BDR o la memoria de videograbación. Primero, tiene que justificar por qué se lo llevó. Y segundo, si ya no hay necesidad de que lo mantenga en su resguardo, tiene que devolverlo. ¿Cómo estaba íntegro? Tiene que entregármelo. Más allá del valor económico del aparato, que en sí no es muy cuantioso. Lo que está evidenciado es que la gente de la PGR actúa fuera del expediente. Actúan de una manera totalmente ilegal, y literalmente lo que hicieron fue ese día robarse el aparato. Se lo robaron. Esa es la palabra correcta. ¿Ya te lo devolvieron? ¿Ya entraste en contacto con la delegación de la PGR? No, el procedimiento es el siguiente. El juez de distrito que conoce del asunto, en León es el séptimo, va a requerir a la delegación para que dé cumplimiento a la sentencia. Esta sentencia ya no queda al arbitrio de la autoridad responsable de si la cumple o no. Es una sentencia que se debe de cumplir. Confirma. Va a ser muy interesante saber qué va a responder la delegación. Muy bien. Sistemáticamente nos ha dicho que no se llevó nada, y ahora hay una sentencia que le dice que sí se lo llevó y que lo tiene que devolver. Muy bien. Entonces, vamos a esperar. Bueno, pues nos mantenemos comunicados para saber qué pasa, el desenlace, ¿no? Por lo pronto tienes una victoria legal, pero debe traducirse en una serie de hechos, de cuestiones que deben de ocurrir. Exactamente, en cuanto tengamos ya alguna respuesta, inmediatamente la damos a conocer. Lo importante es aquí que no porque sea la autoridad puede actuar a contentillo y por encima de la ley y por encima de lo que marcan los procedimientos, Roberto, ¿no? No, y son los primeros obligados a hacerlo, cumplir la ley. Pero mira, más allá de eso, este es un caso que desgraciadamente no es aislado. Se estaban presentando varios de estos... Son cientos de comerciantes y de empresarios en toda la región de León, San Pancho y Purísima, que son víctimas constantes de extorsión por parte de incluso policías federales. Y abogados. Y abogados que están... son socios, al final de cuentas es una mafia. Y pues es importante que este tipo de actos que ya se evidenció que sí ocurrieron... Que se sigan denunciando. Que se sigan denunciando. Que se sigan denunciando un cambio. Ya lo habían denunciado algunos organismos empresariales. Pero no hay respuesta ahí. Porque no han ido a los tribunales como tú lo hiciste. Y el delegado en turno jamás sale a dar una explicación. Es sobre... están en una burbuja. Muy bien. Bueno, pues y manda el coordinador o el supervisor, como tú dijiste. El supervisor es el que manda. Delicada acusación. Pero bueno, a ver qué responde la delegación de la PGR. Los buscaremos. Perfecto. Pues de cualquier manera sí les mantendremos nosotros también informados de la respuesta que oficialmente nos den. Roberto, muchísimas gracias. A ustedes. Seguimos atentos. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Así, este caso que quisimos tener la voz de quien, bueno, llevó adelante este proceso y lo ganó. Le ganó a la delegación de la PGR de Guanajuato. Un caso de extorsión flagrante. Regresamos con la diputada federal Yulma Rocha después de la pausa.